El título del reportaje está en entredicho austeridad chavista. A raíz de las súplicas que ha hecho públicamente el presidente Hugo Chávez y miembros de su gabinete, como el ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, para intentar detener los estragos de la crisis financiera mundial, este periódico del Ecuador se dio a la tarea de citar a importantes analistas venezolanos del área económica, financiera y petrolera, con quienes lograron importantes conclusiones. Según la redacción de este diario, el gobierno seguirá motorizando el gasto público por la asignación de multimillonarios recursos directos a la población mediante programas sociales que se intensificarían con miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores del 23 de noviembre. Creen que la austeridad a la que llaman busca mantener la ayuda internacional que sustente el liderazgo de la región latinoamericana. Citando algunos ejemplos, el periódico ecuatoriano deja constancia de las cuantiosas ayudas que ha otorgado el gobierno del presidente Hugo Chávez a algunas naciones vecinas. Caso Ecuador. Según la prensa de ese país, la refinación de 100.000 barriles diarios de petróleo ecuatoriano en Venezuela desplaza a igual número de barriles venezolanos que deben venderse como crudo. El subsidio para Ecuador sería igual a la diferencia entre vender el barril de crudo o como producto. Si esta es de 5 dólares, el subsidio será de 500.000 al día. La situación con Costa Rica fue recientemente revelada por el propio presidente Oscar Arias, que como se recuerda en esta nota, la cooperación venezolana es cuatro o cinco veces más que la ayuda que da Estados Unidos. Para Perú también hubo citación. Se entregaron 100 casas para damnificados del terremoto de Chincha y Pisco, según el Universo, para dar apoyo al excandidato presidencial Ollanta Humala. Honduras. La reciente adhesión al ALBA se debió, según este trabajo periodístico que cita el presidente Manuel Zelaya, por la poca ayuda que recibe de Estados Unidos, su tradicional aliado. Finalmente, cita a Nicaragua. Recibe subsidio al consumo de electricidad para el 96% de los usuarios, que es financiado con 2 millones de dólares mensuales de los fondos venezolanos de cooperación. El gobierno habla de varios ingredientes que conforman el socialismo del siglo XXI, como la igualdad social, el bien común, la justicia. Sin embargo, la última decisión emanada desde Miraflores para que la revolución avance a paso de vencedores es poner en práctica la austeridad. El gobierno habla de varios ingredientes que conforman el socialismo del siglo XXI, como la igualdad social, el bien común y la justicia. Sin embargo, la última decisión emanada desde Miraflores para que la revolución avance a paso de vencedores es poner en práctica la austeridad. Veamos de qué se trata. Según la Real Academia Española, la austeridad es la cualidad de un austero, es decir, una persona rigurosamente ajustado a las normas de la moral, sobrio, sencillo, sin ninguna clase de alarde. En el país, la austeridad va a contemplar la reducción de gastos superfluos, el derroche de dinero y la inversión en lujo. Pero la escala salarial oficialista demuestra que el desestímulo al consumo que predica el presidente Chávez no entra por casa. La Comisión Anticorrupción del Partido Un Nuevo Tiempo develó que los sueldos del socialismo del siglo XXI van desde 30.000 a 60.000 bolívares fuertes, entre 30 millones y 60 millones de bolívares viejos. Monto que es enriquecido a finales de año con aguinaldos que oscilan entre 5 a 7 meses de sueldo mensual. Por ejemplo, el presidente de PDVS obtiene 60.000 bolívares de sueldo básico, con 7 meses de utilidad. El presidente del Banco Central de Venezuela debenga un salario bolivariano de 42.000 bolívares fuertes. Y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ganan un aproximado de 40.000 bolívares fuertes. Los rectores, por ejemplo, que preparan las elecciones del 23 de noviembre cobran alrededor de 30.000 bolívares fuertes. Si tomamos en cuenta el costo de la canasta alimentaria que rodea los 2.900 bolívares fuertes, tenemos que el presidente de PDVS puede adquirir más de 20 canastas alimentarias. Es decir, según un nuevo tiempo, con el sueldo mensual del ministro Rafael Ramírez vivirían 20 familias venezolanas. Pero veamos si a los ciudadanos les alcanza el dinero para pagar los gastos del hogar. ¿Un costo del hogar? Y va, gracias a los ciudadanos. La ciudad básica está por encima de lo que ganamos. María Gabriela Borges, Globovisión.